Buenas noches para todos. Buenas noches para todos, realmente es un gusto realizar esta transmisión, fue una iniciativa del señor intendente municipal de Conesa a partir del Tordillo, el señor Héctor Oliveira, se comunicaron las chicas de Cultura, Sara Florencia, y me fueron aleccionando porque yo soy medio pampa para esto de transmitir las redes sociales, no entiendo mucho. Pero después de algunos yerros, ayer durante las transmisiones, estamos acá y feliz realmente. Hace un rato me bañé, me estaba cambiando y medio me emocioné, digo, hace como cuatro meses que no hago ninguna actuación. Después de lo de Cosquín, que fue ni siquiera soñado porque no estaba ni en mis sueños, la consagración, que es de ustedes, es de los difusores, de los amigos, de la gente que está en Cultura. Después de ese momento tan hermoso, a los 10 días tenía un montón de trabajo y a los 20 días se suspendió todo. Y cuando me llamaron para esto, la verdad que me dio una emoción muy grande. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Hagan preguntas, los temas que quieran escuchar, pregunten. Acá, bueno, tenemos todo el grupo trabajando. Así que desde ya, muchísimas gracias por esto y vamos a empezar a cantar para ustedes en este 9 de julio, en estos 204 años de nuestro país, de nuestra patria. Busco en la radio poner los chalchaleros, yupanqui, y es todo música, yanqui, cosas para entretener. Es lastimoso a mi ver cómo nos han invadido, endulzando los oídos, silenciando nuestras voces. Lo nuestro se desconoce, cómo lo hemos permitido. De chico hay que conocer de las distintas regiones, danzas, creencias, canciones, que lo cultivan al ser. Solo así podrá entender su pertenencia ancestral, y en la escuela es primordial se enseña nuestro folclore, para que así se valore la cultura nacional. Poetas, mitos, cantores, artesanías, comidas, si es la raíz de su vida lo que amaban los mayores, de esos asados superiores y de las criollas carneadas, que entienda de jineteadas que hay acá cualquier domingo, y que no parezca un gringo que mira sin saber nada. Es una necesidad y ojalá no se demore en conocer al folclore después, después del tiempo, dirá. Si prefiere lo de acá, la savia de esta nación, no voltea un ventarrón planta de raíz genuina, somos industria argentina, no hay lugar a discusión. La patria se hizo a caballo con el gaucho y su bravura, fueron etapas muy duras. Sabiendo de ande venimos, la cosa ya es más sencilla, se siembra y luego se trilla. Serás lo que debas ser y si no, no serás nada, que la tenía bien clara. Don José de San Martín, el padre de la patria, con la enseñanza azul y blanco como estandarte a la par, que hasta la muerte hay que honrar. La patria nos necesita y no hay que hacerse esperar a ponerse a trabajar. La patria se hizo a caballo con Belgrano y San Martín, con Güemes en su confín y aquellos hombres de mayo, trabajemos sin desmayo por una unión verdadera. José Hernández a su manera lo dijo en tono paisano, si peleamos entre hermanos nos devoran los de afuera. La tradición no es recuerdo, se escribe todos los días, por eso siempre está viva. A los golpes se hace el hombre, es un pueblo con diferencias, el respetarse es la ciencia. A las plantas sin raíz, se las voltea un ventarrón, es la globalización. La educación es la vaga, es la educación bien pujante, el futuro está adelante. Ahora, la patria nos necesita y no hay que hacerse esperar a ponerse a trabajar. Gracias, amigos. Empezaba con unos versos que me pertenecen, se llaman No hay lugar a discusión, que habla un poco de la enseñanza del folclore en las escuelas, algo que, gracias a Dios, se ha logrado ser ley. Estuvimos trabajando ahí con mi amigo César Tapia, con la licenciada Odarda, que, bueno, se está reponiendo del coronavirus, así que me alegro de que esté muy bien, con el amigo Muya Carabajal, con Yamila y con otros tantos, con la gente del IDAF, con el amigo Montoya, con un montón de folcloristas estuvimos luchando ahí, inclusive cantando fuera del Congreso para que se haga ley lo de la enseñanza del folclore en las escuelas. Y, gracias a Dios, se ha logrado. Ahora hay que implementarlo, que no va a ser fácil, pero, bueno, el primer paso ya está dado. Gracias a Dios. No hay lugar a discusión y después seguía con un triunfo. La patria nos necesita. Claro que sí. Eso sí que es una gran verdad. La patria nos necesita. Siempre nos necesita la patria. Y hoy estamos cumpliendo 200... Salud. Estamos cumpliendo 204 años. Así que... Felicidades para todos. Feliz día de la patria. Y si hay algo que nos representa a los argentinos, es el mate. Creo que a casi todos nos gusta tomar mate. Y más en los pueblos del interior. Yo en este momento estoy en los antiguos, acá en la provincia de Santa Cruz. Al lado de Chile, a tres kilómetros nada más del pueblo hermano de Chile. Y me levanto, tomo mate, me voy a acostar y antes tomo mate. Termino de almorzar y tomo mate como muchos de ustedes. Entonces, el mate acorta las distancias. Ahora bueno, con esto de la pandemia se ha restringido un poco. Ya no se puede convidar el mate. Tiene que ser íntimo. Pero bueno, va a volver a la normalidad. Hay que tener fe. Le debía una canción al mate amargo. Le debía una canción al mate amargo. Y acá en los antiguos, me senté bajo una planta, el verano pasado, y escribí. Esta letra. Mi amigo, el mate amargo. Mate amargo, sos mi hermano, que entibias la soledad, porque amargueando endulzás las horas de los paisanos. En el hueco de la mano, con la bombilla parada, a tu pancita cargada de yerba y agua presiento, nunca faltan argumentos para empezar una mateada. Símbolo de la amistad y de la familia unida, cuando la hija querida le alcanza un mate al papá. Cuando la esposa quizás se lo ofrece a su marido como un beso o un cumplido, por su sacrificio diario, por su sacrificio diario y por traer el salario pa' ver los hijos crecidos. Si voy a salir de viaje, ¿qué es lo primero que cargo? Las cosas del mate amargo, después el equipaje. Por más que salga de raje siempre lo llevo conmigo, porque el mate fue el testigo de charlas y discusiones, y vio parir mis canciones, porque el mate es un amigo. Cuando conocí el amor, y eran felices mis días, fue la mejor compañía, con su exquisito amargor. Cuando después el dolor invadió mi corazón, del brazo de una traición de quien menos lo esperaba, ahí mateando lagrimeaba los versos de una canción. Pasa el tiempo y la distancia, se lleva penas y estorbos, y el mate con cada sorbo me trae recuerdos, fragancias y más de una circunstancia que no olvidaré jamás. Me trae a mi padre acá, mateando solo en las casas, y hoy cada día que pasa yo lo extraño más y más. Especial pa' una mateada viendo un amigo enfrente, con yerba y agua caliente, no se precisa más nada. Ni en mis peores temporadas, el mate me ha abandonado, cuando anduve complicado, seco de vientre y bolsillo, fue el mate un manjar sencillo, aunque estuviera lavado. Con él no tengo secretos, si sabe todo de mí, sabe cuando estoy feliz, o cuando estoy en apretos. Si en un problema me meto, lo medito con paciencia, mateando busco la esencia, y me ha pasado muchas veces, que su ronquido parece ser la voz de mi conciencia. Ahora que ya pinto canas y los golpes de la vida, me abrieron varias heridas, sigo peleando con ganas. Siempre empiezo mis mañanas, tomando mate primero, y al pasar por el garguero, sos una caricia al alma, contigo encuentro la calma, mate amargo compañero. Mi amigo el mate amargo. Bueno, hay preguntas ya. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Más de 100 personas están mirando, 111. La verdad, esto para mí es algo, sinceramente, ¿no? Y eso se reproduce, se reproduce, y es una cosa que uno no se la imagina, la verdad. Bueno, vamos a seguir cantando. A ver, a ver, ¿qué quieren escuchar? ¿Algún recitado? ¿Alguna milonga? La manta del camionero. ¿Quién pide la manta del camionero? Gustavo Mastrángello. Gustavo Mastrángello. ¿De dónde será Gustavo? Gustavo Mastrángello pide la manta del camionero. ¿Cómo no? Después lo vamos a hacer. Vamos a dejar los resultados, los... los recitados fuertes para el final. El cantor surero debe ser un cantor comprometido con la realidad. Esa es mi lucha, esa es mi pelea. Uno tiene que tratar de mejorar lo que hay. Nuestra cultura, nuestra forma de vida. Y el arte es rebeldía, el arte es rebelión. Debe cuestionar lo que hay para tratar de mejorarlo. Yo soy un cantor independiente, no estoy en ningún partido político, ni en ningún sello discográfico. Soy independiente, soy libre. Y me considero un hombre comprometido con la realidad, a mi forma. Una de las canciones que hablan de algo que no pasó hace mucho, que los argentinos tenemos una gran facilidad para el olvido. Y eso nos ha hecho mucho daño. 43 hombres más una muchacha zarparon un día tras de un ideal, proteger las aguas del mar argentino en un submarino, el Ara San Juan. Partieron de Ushuaia hacia Mar del Plata. Todo iba tranquilo porque iba a cambiar. Y es ahí que sucede lo que nadie espera. Se perdió el contacto, no se supo más. Los tragó la tierra, escoce mandinga. Y los familiares que no aguantan más. Montón de preguntas que buscan respuesta. Corazones rotos que no sanan más. Y la patria llora, son horas muy duras. Y las madres dicen Hijo, ¿cómo estás? Y nadie responde tan solo silencio. Terrible desgracia no es de imaginar. Alejandra, Alejandra espera muy emocionada. Su vestido de novia se ha ido a probar. Porque cuando lleguen allá por diciembre con Luisito, el novio, se van a casar. Se enturbian las aguas del mar argentino porque no se sabe muy bien la verdad. Si fue negligencia tal vez un bombazo o las baterías que no dieron más. Un año y dos días sin tener noticias y todos decían por Dios ¿dónde está? Países lejanos mandaron su apoyo. El mundo ha mostrado solidaridad. Cuarenta y tres héroes más una heroína en un submarino el ARA San Juan. Custodian las aguas y el pueblo argentino los ha bautizado guardianes del mar. Custodian las aguas y el pueblo argentino los ha bautizado guardianes del mar. Bueno, muchas gracias por los aplausos. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? A ver, a ver. Gustrabo Mastrán se lo pide la manta del camionero. Familia Barraqué de San Andrés de Giles. Un afectuoso saludo para Daniel. Tiene su programa ahí por amor a mi pueblo. de General Rodríguez Daniela. Jorge Domínguez pide el hornero y Cristian acá no entiendo la letra. Moreno parece que dice pide industria argentina. Marcela López pide que le dedique monumento al ama de casa y Andrés Gutiérrez pide que me dedique a otra cosa. Bueno, muchas gracias. No, eso fue un invento mío. Estoy feliz. No sé si se me nota. Cumplo 51 años ahora en una semana y pico el 18 de julio y ya uno entra a jugar el el segundo tiempo si es que no está en tiempo de descuento. Eso no se sabe. y entra a ser un agradecido a la vida por las cosas que le ha tocado en la vida. Hace tres años me hice un chequeo general venía con algunas cuestiones y me hago un chequeo general porque mi abuela era diabética digo a ver si no tengo diabetes y me viene trabajando enfermedad silenciosa me hago un chequeo general y me dice el médico ¿te duele algo? Nada me dice diabetes no tenés estás perfecto dice pero tenés sangre en la orina y eso no es normal vamos a investigar los riñones me hacen un estudio dos me mandan a hacer una tomografía computada en el mes de diciembre del 2017 yo había mandado una carta en el mes de enero de ese año había ido a Cosquín con una carta solicitándole un espacio a Cosquín para el rubro surero después de la muerte del negro luna no había habido ningún cantor surero más y digo tiene que estar presente el canto surero ¿cómo puede ser que no esté representada la provincia de Buenos Aires el sur de Santa Fe el sur de Córdoba Neuquén Río Negro y toda la Patagonia que acá se escucha mucho el canto surero y era el mes de diciembre yo ya estaba contratado me habían contratado a mí yo le había dicho en la carta que no era ni el único ni el mejor pero que alguien tenían que llevar del rubro y me dieron la posibilidad de ir a cantar a mí y en ese mes de diciembre me hago el chequeo general y el resultado de la tomografía computada da un tumor en el riñón izquierdo de 3,2 centímetros le digo al médico es cáncer y me dice casi seguro que sí le digo mira yo tengo que ir a Cosquín y tengo actuaciones en enero y en febrero cuando termines todo te operas dice no operarte ahora y dentro de un mes es lo mismo hice toda la temporada el 27 de febrero me operé me sacaron el 30% del riñón izquierdo y me hice dos chequeos generales ya y no tengo más nada gracias a Dios no precisé quimio rayo nada pero el mensaje que les quiero dejar es muy simple háganse chequeos generales por más que no sientan nada porque eso les puede salvar la vida como me pasó a mí por más que uno se sienta bárbaro a lo mejor le viene trabajando algo por algún lado y haciéndose un chequeo por ustedes por los que aman les puede salvar la vida como me pasó a mí gracias sé que hay mucha gente criolla ahí en los pagos de Conesa y para el gaucho para el criollo el cuchillo es la prolongación de su mano de su brazo porque lo lleva no para pelear sino en el campo para trabajar para desde cortar un alambre acuerear un animal o cortar lo que sea o comer este el año pasado escribí esta letra que grabamos y se llama mi cuchillo a ver qué les parece yo corto con mi cuchillo que no es de plata ni es de oro pero para mí es un tesoro porque es como yo sencillo el pobre no tiene brillo siempre en su vaina guardado pero eso sí afilado un orgullo para el paisano sabe lucirse en mi mano cortando un cacho de asado la marca no se le ve pero no hay duda que es buena porque la chaireo apenas y corta como gilet el apellido tal vez ya no es una garantía todo ha cambiado hoy en día y la marca es lo de menos he visto apellidos buenos que son una porquería no nació para la vitrina nació para andar engrasado y lucirse en cualquier lado cortando carne argentina bañero para la cocina ahí tiene poco que hacer cuando salgo a recorrer siempre me acompaña atento capaz de sacar un tiento del pelo de una mujer entre algunas pertenencias mi padre me lo dejó por eso lo tengo yo como una sagrada herencia su honradez y su decencia fue su mejor capital y es algo muy personal esto que en el pecho llevo ser un pollo de sus huevos da un orgullo sin igual no lo llevo para pelear pelea los animales y para peor de mis males no soy muy fácil de arrear derecho me han de llevar pero siempre por las buenas una vez para mi condena mi doña pisó el palito y él me decía hermanito deje no vale la pena su consejo tan preciado me hizo ganar la esperanza porque amigo la venganza no conduce a ningún lado echa al olvido el pasado y me sacudí el tierral y a los dos nos pasa igual que nos vamos achicando si el tiempo nos va gastando como por ley natural la otra noche la otra noche me han tentado pa' que le pusiera un precio pero yo le tengo aprecio por los servicios prestado mientras haya algún asado habrá de seguir conmigo cual silencioso testigo de mis años de bonanza con él me he llenado la panza y ha sido muy buen amigo mi cuchillo estamos llegando 200 personas que están mirando que lindo que barro la verdad no lo puedo creer es una emoción que siento gracias a la gente de Conesa por permitirme esto es un gesto que deberían imitar muchos intendentes muchos directores de cultura hay muchos cantores que la están pasando mal muchos colegas para los que no somos estatales que no tenemos un sueldo por medio que vivimos de esto se nos complica y cuando aparece un intendente gaucho una directora de cultura que piensa en lo nuestro y nos llama para hacer una actuación como esta realmente uno tiene que decir con el corazón gracias muchísimas gracias de corazón 197 personas ahí estamos pisando las 200 a ver de general con esa el cabezón gonzález está viejo mi tata saludo a pedro miguel de general madariaga que lindo la gente como se comunica la verdad que no lo puedo creer y esta es nuestra cultura sacamos este libro acá se ve al revés pero bueno no tengo forma de que se vea derecho se llama industria argentina lo sacamos el año pasado de versos criollos y en una parte dice es la cultura en la vida el espejo del vivir son las ganas de surgir y de crecer sin medida la cultura es la comida las costumbres las canciones las creencias y expresiones que lo cultivan al ser y deberán defender las nuevas generaciones de las nuevas 204 personas esto es un éxito 207 que lindo las nuevas generaciones ahí hay que apostar ahí hay que sembrar gracias gracias a los chicos a los padres que han criado bien a sus hijos 211 mira como el contador se va a hacer que lindo feliz realmente 216 ah bueno esto ya se fue de las manos van a explotar las redes que barro no no lo que es la vida yo estoy en los antiguos Santa Cruz a 2000 casi 3000 kilómetros donde están ustedes y lo deben ver como si estuviera ahí en el patio de la casa de ustedes la manta del camionero el hornero bueno quedan muchas canciones en 16 discos que hemos grabado imagínense ustedes bueno desde el año 1928 1928 el hornerito es el ave nacional el periódico la razón hizo una encuesta con los chicos de las escuelas primarias la pregunta era muy simple los chicos votaron cuál debe ser el ave nacional salió ganador el hornero segundo salió el ñandú tercero el cóndor y cuarto el tero quedó como ave nacional el hornerito año siguiente en 1929 el periódico la razón hace otra encuesta cuál debe ser la flor nacional y salió ganadora el ceibo y quedó como flor nacional el ceibo yo al hornerito le escribí una milonga simple sencilla que tengo el gusto de que se esté enseñando en alguna escuela dice así unos lo llaman casero aloncito o albañil Juan del Barro allá en Brasil en mi pago en mi pago es el hornero con paso vivo y ligero de rápidos movimientos suele caminar atento bichando sin alzar vuelo la vista fija en el suelo en busca de su alimento de color pardo terroso los ojos patas y plumas pechera blanca se suma para dar un pájaro hermoso ni su canto melodioso ni un plumaje colorido ni un vuelo muy sostenido le da el renombre que tiene porque su fama mantiene por cómo construye el nido la cabeza redondeada el pico largo y delgado ligeramente curvao y uno seque en la mirada la cola larga y cuadrada media rojiza además y dos patas que quizás le sirven para andar galante con tres dedos para adelante y uno más corto para atrás arma el nido en cualquier lado árbol cornisa o tranquera un molino una cumbrera o el poste de un alambrado después que el barro encontrado con hojas o crines lo amasa y con el pico se pasa a meta a carrear con esmero y en pocos días el hornero ya tiene lista su casa siempre hornerito has construido cada cría un rancho nuevo y como flor y los huevos que en primavera han venido con tu pareja que ha sido fiel de por vida con vos animalito de Dios digno ejemplo de ternura ya que al llegar la postura dicen que incuban los dos tordos, víboras, jilgueros comadrejas y gorriones son los posibles ladrones de la casa del hornero que habrá de jugarse el cuero con el pico y su cantar pa' que no puedan de entrar a la alcoba ni a la sala donde la hornera se instala pa' los pichones sacar se turnarán sí señor para traerles comida y al volver uno enseguida canta y le avisa su amor en dúo con gran valor cuando salga de la sala como aplaudiendo las alas cara al cielo y pico junto cantarán de contrapunto sacando pecho con gala es el ave nacional es símbolo de trabajo y es dicha lo que nos trajo ese pequeño animal es augurio sin igual ver su nido donde quiera o su estampa tan campera sencillo aunque bien plantado de arquitecto consumado y un albañil de primera ¿a dónde se habrá marchado con ese humilde aleteo que ya casi no lo veo sobre su nido parado es un pájaro sagrado y mansito por demás si vuelvo el tiempo pa' atrás cuando la gomera usaba cualquier bicho cascoteaba pero un hornero jamás bornerito que te han hecho decime por dónde andás cabeza echada pa' atrás bien firme sacando pecho hoy que estás en el repecho yo te quisiera encontrar pa' en sí poderte invitar ande vivo lo más pancho pa' que compartas mi rancho que quien te va a molestar gracias el hornero 338 personas qué lindo pidieron el himno lo pidieron si lo puedo hacer y estoy media fuera de dedo bravo el himno en guitarra no no lo he grabado hace muchos años 340 y pico personas qué lindo voy a quedar en deuda con eso la próxima que hagamos prometo que lo voy a los bichos del campo la carta qué lindo esto la verdad sinceramente no sé si ustedes están conformes cómo está saliendo está saliendo lindo bueno yo estoy feliz muy tranquilo este el otro día estaba leyendo un filósofo hindú que decía el estado óptimo para el ser humano no es estar enamorado es estar tranquilo después que uno está tranquilo viene todo lo demás si uno no está tranquilo difícilmente le empiecen a ir bien las cosas la tranquilidad es necesaria y eso lo aprendí después de de la operación cuando me dijeron tenés cáncer ahí se me complicó pero uno después de esos golpes es como que cambia cambia para bien yo no le deseo a nadie el cáncer por favor pero si les deseo a todos el cambio que hizo en mí el andar más tranquilo el reflexionar comer más sano comer más sano hacerse menos problemas si llueve yo no puedo manejar el tema de la lluvia si puedo manejar lo que hago mientras llueve y eso depende de mí leo mucho estoy en mi salsa estoy tranquilo bueno vamos a seguir cantando a ver a ver qué podemos hacer ahora de los 12 13 años a los 14 más o menos trabajé en un horno de ladrillos ya en San Andrés de Giles ahí empecé a escribir 6, 7, 8 horas por día dando vuelta en el trator pisando barro me agarraba unos aburrimientos el primer día el segundo día dije no algo tengo que hacer porque me voy a volver loco me fui con una lapicera y un cuaderno y empecé a hacer coplitas cuartetas tenía de muy chico 12, 13 años y hacía hablar al caballo con la chancha el chimango con el tero el perro con la oveja el gato con la yegua yo estaba tomando clases de guitarra con una profesora ya en Giles después y claro no había canciones de mi zona era luna tucumana que me hablaba de Tucumán carpa de Salta que me hablaba de Salta a mi corriente esporá que hablaba de corriente cuando me fui de Santiago todo el camino lloré Santiago el estero y yo estoy en la provincia de Buenos Aires y entonces empecé a escribir yo las canciones yo trabajaba un horno de ladrillos digo le tengo que escribir algo al horno de ladrillos que era mi realidad en ese momento y ahí escribí canción del hornero a ver que les parece despunta el día mate caliente amargo claro como tu suerte igual que hormiga pa'l hormiguero desfilan peones pa'l pisadero carretilla en mano llena de barro al molde moja pa' rellenarlo llena y apreta pa' que rellene cancha cubierta pa' que se seque escupa fuerte pa' que te salga toda la bronca que en ti se arraiga tu gurisito no fue a la escuela tirado en la cancha el adobe espera mientras la vida se va agrandando adentro el cuerpo crece el cansancio ayudar a tratar es obligación si no en la mesa falta ración la escuela es buena para aprender y ayuda poco para comer ya se termina la baqueteada le reza el tiempo pa' la quemada a rey maleña pa' prender fuego y manda adentro el organero si sale bueno y vende el patrón seguro el sábado cobre el peón es el gran día del bolichero que afina el lápiz pa' agregar cero la bolsa llena hasta la jeta tabaco, vino hierba y galleta más algún gusto que querrá verse porque es lo poco que va a llevarse dirá al vecino al verte pasar que esta noche el hombre se va a emborrachar y pregúntale si es que lo ves por los ladrillos del rancho de él deja que hable si tiene ganas que vos hermano haces la patria deja que hable si tiene ganas que vos hermano haces la patria canción del hornero 425 personas no se puede creer Florencia de Cultura dice que está saliendo excelente gracias Florencia por el aguante gracias por haberme guiado en esto porque yo soy medio pampa para los botonitos y ahí donde apretaste en vez de salir para con esa salí para Río Negro pero bueno hicimos dentro de todo se ve que la que la invocamos gracias porque vos me guiaste Florencia de Cultura dice que está saliendo excelente un un saludo grande para Sara también que estuvimos charlando varias veces y al señor intendente que estuvimos charlando ahí un ratito ahí en Cosquín cuando yo salía de la plaza ahí lo crucé y me dice deme su tarjeta yo lo voy a llevar a mi pueblo y uno está tan acostumbrado que te digan te voy a llevar este y uno este se queda este después no digo esperando pero decir nunca más así que don Héctor la verdad muchísimas gracias gracias por ser de palabra gracias por esto devolverle un poco a la gente lo que pagan impuestos y demás gracias por por esto y por este invertir en cultura nosotros los cantores que que se nos complica en esta época porque al jagüel que no trabaja se le seca la represa hace de febrero que somos muchos los cantores que no estamos trabajando y cuando pasa algo así que un hombre que está llevando adelante los destinos de un pueblo decide hacer una transmisión en directo la verdad que uno sinceramente no tiene más que decirle gracias tengo este yo fui a cantar a Conesa hace muchos años ahí enfrente a la plaza y me trataron de película muy bien y tengo una anécdota en Conesa yo venía de Dolores no sé dónde venía me venía durmiendo yo tenía un colectivo viejo un Mercedes 1114 hace de esto veintitantos años y venía ahí no venía iba para el lado de Dolores venía de de la costa no sé sé que venía muy mal dormí ya me venía durmiendo y digo mira ya voy a entrar en Conesa y agarré ahí la rotonda y agarré para Conesa y llegué ahí al pueblo doblé a la izquierda hice media cuadra no sé en dónde y me paré y me acosté a dormir no daba más y habrán pasado no sé cuánto habrá pasado porque yo me dormí siento que me golpean el colectivo digo qué pasó no sé lo que el tiempo que habrá pasado y me levanté tenía la cama en el fondo en el colectivo me acuerdo de hecho casa rodante andaba con con dos perros arriba y me levanté la policía dice buenas noches qué tal dice qué está haciendo le digo mira vení en la ruta no daba más paré a dormir porque si no me voy a matar le digo qué precisá no sé digo soy adriamagica todo le voy a querer documento no no está bien dice está bien listo duerma tranquilo agarré me acosté dormía hasta el otro día me levanté maté y seguí para mi casa manso qué tal eso me pasó en Conesa qué lindo cuando la gente alguna hora denunciado chocá para un un aparato grande anda a saber quiénes son este y al ratito vino la policía lindo eso me gustó cuando un pueblo estaba protegido así cuando se conocen todos un pueblo chico este y eso nos obliga San Andrés de Gila antiguamente era así un pueblo chico y eso te obliga a caminar derecho porque si no vas por la calle y dices mira ya sabía yo que te obliga a caminar derecho donde alguien tiene algún problema están todo para ayudar las radios haciendo algún programa solidario juntando fondos para aquel que se le prendió fuego la casa para aquel que tuvo algún otro problema algún enfermo alguien que tienen que operar ahí está los pueblos chicos es la mejor riqueza que puede llegar a tener la gente ayudarse la solidaridad el ayudarse el uno con el otro así que gracias por eso con esa espero ir en breve y darles un abrazo y poder cantar para ustedes ir a la escuela pasar un día y poder darles un abrazo tomar unos mates comer un churrasco no sé sacarme fotos lo que sea pero esto de es muy es hermoso porque para uno es un trabajo pero no se compara con el hecho de ir al pueblo mirarlos a los ojos darle un abrazo darle la mano y decirle gracias por haberme traído bueno vamos a seguir cantando si quieren si no la manta del camionero esta es una historia real mi hijo Wenceslao se nació en Cosquín al otro día estaba en la clínica Sarmiento con con Wences con la madre y viene un amigo a visitarme de ahí de Cosquín y me cuenta una historia me dice no te vayas todavía dice porque vos andas en el colectivo andaba yo y mi hijo tiene 21 así que la anécdota esa hace 20 y pico de años este dice vamos para casa no te vuelvas todavía dice el nenito nació ayer el primero de febrero del 99 yo el día antes había cantado en el festival y me fui para la casa y estando en la casa un día charlando me cuenta esta historia esta anécdota que le pasó a él a este amigo estaba trabajando en el Chaco este con un amigo y le pasa esta historia que él me la cuenta y después yo cuando 540 y pico 535 no que lindo Dios mío gracias por esto de corazón eh 537 que belleza y este amigo Juan Morillo me cuenta esta historia que le pasó a él en el Chaco estaba trabajando allá después llegué a mi casa yo viví en Cañuela en ese entonces y escribí esta letra que se llama La Manta del Camionero y que ahí la estaban pidiendo dice así son las 4 de la tarde de un día bastante bravo y hasta el sol busca la sombra en los días de verano de insoportable el calor en esta región del Chaco el comisario tranquilo juntaba orina en un banco compartiendo una cerveza con un agente y un cabo sus días son parecidos de tranquilos se hacen largos y piensa que está en la gloria salvo los días de pago que puede buscar problema alguno que otro borracho pero en eso entran dos hombres para hablar con el comisario y cuando este los atiende sentable el siguiente diálogo vengo a denunciar un robo dice uno muy preocupado un robo acá le responde sorprendido el comisario para que usted sepa señor acá acá no hay un robo al año bueno mire del camión una manta me ha faltado yo no entiendo dice el otro que había estado muy callado la sacaron del asiento pero Río había dejado el portafolio con plata con lo que había cobrado y no le han tocado un peso solo la manta han sacado ajá y a qué hora ha ocurrido el hecho tres horas habrán pasado porque comimos y dormimos justo a la sombra de un árbol tres horas es mucho tiempo para salir a campearlo seguro que fue algún indio de esos tobas ordinarios que acá tienen a montones en esta zona del Chaco el comisario seguro que los tobas no son malos para no seguir discutiendo prefirió quedar callado y agarró una lapicera para tomarle bien los datos golpean y abren la puerta y penetran al despacho una gente con un toba del cansancio transpirado con una manta doblada y un cacharro en la otra mano de esos que hacen las mujeres para vender en el poblado dice la manta le dice el camionero parado vio que era un indio nomás el que la había robado porque no nos dice a gente en qué lugar lo ha encontrado yo no lo encontré señor él solo se ha presentado se hizo un silencio se hizo un silencio y después llamó al toba el comisario a ver Francisco vení decí qué es lo que ha pasado y se fue arrimando el toba con la manta y el cacharro yo ir con hijo doctor para ver si puede curarlo doctor revisa primero doctor da remedio santo doctor dice que llevar con una manta tapado yo ver señor con camión a la sombra descansando yo no querer molestar yo no querer molestar manta tomarla prestado yo llevar al hijo envuelto del rancho vuelo apurado ahora manta devolver y entregar este cacharro eso manda mujer mía a su mujer de regalo el camionero se sienta le ruedan hasta sus labios dos lagrimones de bronca por pensar equivocado toma el cacharro del toba como un obsequio sagrado y a la manta para el niño se le envía de regalo y no hace falta decir que el caso quedó cerrado el camionero de entonces junta ropa por su barrio y se va a la provincia del Chaco y a francisco y a francisco y sus amigos se las deja de regalo el asentamiento toba retribuye con cacharros que el camionero de adorno se lo lleva para su rancho le fue enseñando a sus hijos como viven en el Chaco los tobas con sus costumbres marginados y explotados le da gracias a la vida esa lección que le ha dado y repite donde quiera los tobas los tobas son mis hermanos gracias 597 personas 600 llegamos a los 600 605 615 17 que bárbaro 620 mira no se puede creer no quiero 14 no quiero mirar mal contador porque me distraigo no lo puedo creer sinceramente la verdad yo no tenía no es que no tenía fe pero uno es nuevo en esto que se yo este y uno vive pensando yo estoy acá en los antiguos en Santa Cruz este me la paso leyendo estudiando no es cierto pero este rogando que esto se termine una vez por todas para que podamos salir para que la gente pueda pueda trabajar pueda desarrollar su vida como lo venían haciendo es una locura el hecho de estar encerrado tanto tiempo este ojalá este Dios ilumine este el futuro de la humanidad por el bien de todos por el bien de todos son muchos días este y bueno este yo lo que le tengo miedo es al que empiecen este ya han empezado no es cierto las violencias de género los suicidios este las depresiones este pero bueno hay que tener fe hay que tener templanza paz dialogar mucho con la persona que uno convive en este caso con los chicos este y amor mucho amor mucho cariño tratar de de no levantar la voz de de generar un ambiente saludable porque esto acá no hay intención de nadie solamente este ha llegado esto y y bueno como ha llegado algún día se irá o aparecerá la vacuna Dios quiera esta noche mismo y y nos adaptemos a a las circunstancias de vivir con con este virus bueno la verdad que estoy muy feliz este cerca de 600 personas mirando recién eran 620 y pico que lindo cuando a ver a ver Oscar Bellido de Olavarría saludo para toda la gente de Olavarría Ricardo Zapata desde Navarro la gente de Navarro los pavos gauchos ahí tenía un amigo que ha fallecido Bel González este Pedro Travón y le mando un fuerte abrazo de Río Branco Uruguay el pueblo uruguayo que lindo un saludo para toda la hermana república en Uruguay debemos aprender de los uruguayos la hospitalidad las veces que he ido me han hecho sentir mejor que en mi casa gracias al pueblo uruguayo que está hay gente mirando 620 personas de vuelta este Pablo Betarte mi hermano del alma de allá de los pagos de San Andrés de Gile un abrazo grande hermano extraño mis pagos este a vos Pablo a Fernando a mis hijos mi madre y a otros tantos amigos 638 personas este esto se puede realizar gracias vuelvo a repetir 650 mira 656 esto se puede realizar gracias este perdonen que sea por ahí este que sea reiterativo pero cuando aparece algún intendente criollo de algún pueblo que decide invertir dinero en cultura y lo llama al cantor para que cante uno tiene que ser agradecido artículo primero 696 personas vamos a ver si llegamos a las 700 y las vamos a pasar según 700 ay que lindo gracias 705 ay Dios que feliz que estoy pedían la carta mensaje de reflexión sobre el SIDA otro de los flagelos que tiene la humanidad en esta época aprovechando que hay muchos jóvenes que están mirando esta es una historia este inventada por mí dice así miré a mi amigo a la cara sospeché que había un problema y le fui buscando el tema para lograr que me contara te sencillalma la cara largámelo sin tardanza le dije por tus andanzas andás sufriendo muy mucho habla no más que te escucho no me tenés confianza desvió la vista para abajo y al punto quedó callao que te tiene preocupado te quedaste sin trabajo cortó al silencio dio un tajo diciendo quiero vivir por quererme divertir estoy temblando de miedo me he metido en un enriedo no sé cómo voy a salir a Marta la conoció me dijo hace una semana para no dejar para mañana salir la convidó y así fue que la encontró en una confitería y después quién lo diría de salir a caminar lo decidieron pasar juntos hasta el otro día en cuanto despertó él divisó el ambiente mudo se vio durmiendo desnudo en la cama de un hotel y buscando su clavel para el baño miró al trasluz jamás pensó con qué cruz se topó al trasluz y se dejó esta carta sobre la mesa de luz al ver que estabas dormido no te quise despertar después de ver recuperar la energía que has perdido yo me fui sin hacer ruido a continuar con mi vida perdóname si una herida te causo al marcharme así chao mi amor que seas feliz y que disfrutes del sida me corrió un escalofrío como un sudor por el lomo y preguntándole cómo pensé en el amigo mío dijo esto no es un refrío que con un genión lo paso y viendo tan serio el caso solo a una cosa atiné le dije hay que tener fe y lo estreché en un abrazo por quererse dar un gusto con una linda mujer su instinto buscó el placer y solo encontró un disgusto y no va a durar el susto hasta que esté el resultado del análisis sacado yo mientras tanto no duermo pensando que si está enfermo es por no haberse cuidado es tan hermosa la vida que bien merece cuidarla no debemos arriesgarla exponiéndonos al sida prevenirse es la medida de enfrentar a ese enemigo y no seremos testigos si siempre se cuida uno pues no sufrirá ninguno lo que le pasó a mi amigo 888 personas 892 vamos a superar las 900 seguramente la verdad que no lo puedo creer 907 que lindo disculpen ustedes pero la verdad que estoy emocionado estoy muy feliz el artista necesita la adrenalina del escenario el ver la gente a los ojos el llegar a un pueblo que te lleven a tomar mate a un lado que te lleven a una escuela a ir a cantarle a los chicos jugar a la bolita jugar a la pelota con los changuitos ir a cantarle al hogar de los abuelos 947 y vamos a superar las 1000 seguramente ojalá 958 el artista necesita la adrenalina del escenario el llegar a un lugar que uno no conoce que te lleven a conocer llegar a la noche la cantada donde sea y salir cuando el locutor dice con ustedes el cantor y ahí aparece uno que esto es un trabajo como cualquier otro 991 personas que lindo la verdad que no lo puedo creer y cantar ahí mirar a los ojos y terminar de cantar y salir a caminar entre el público sacarse fotos saludar el artista necesita eso si no no tiene sentido seguir cantando por eso señor intendente de Conesa gracias por esto algún día espero ir a Conesa a darle un abrazo y a decirle personalmente mirándolo a los ojos gracias gracias por esto de corazón bueno ¿cómo vamos? por mí no pare dijo Gallito allá en mi pueblo nunca había andado en colectivo iba de Ville Spil a Gile y se paró y el colectivo paró se subió y cuando iba llegando al pueblo él se tenía que bajar antes en la primera entrada de Gile el colectivo seguía y entraba en la entrada principal y el colectivo claro iba por el asfalto cuando faltaban 150 metros se tiró a la tierra y abrió la puerta y Gallito se fue para ahí bajó los escalones y le dice al colectivero por mí no pare y se largó imagínense rodó hasta la zanja se llegó casi hasta el alambrado y quedó el refrán por mí no pare dijo Gallito 1039 personas esto es gracias a ustedes gracias al afecto uno solamente es un bendecido el hecho de poder vivir de esto tuve hambre hasta ayer a la noche pero bueno este el mensaje es para los chicos se puede vivir del arte estudien estudien háganle caso a los mayores vayan a estudiar 1073 personas se puede vivir del arte en nuestro país teniendo un mensaje claro viendo para dónde se va cántenle a las cosas de su zona cántenle a las cosas de su zona vayan a estudiar guitarra este respeten a los mayores sean buena gente fíjense su abuelo este no es un estorbo en la casa el abuelo es para sacarle el jugo charlar con los viejos que te cuente anécdota grámenlo mañana se levantaron y ya no nos tienen más hablando de de no tener más 1113 personas que lindo tengo mi madre allá en San Andrés de Gile que está mirando a la vieja doña Elsa un beso grande a la distancia te extraño vieja mi vieja 84 años sigue firme con el chasis medio ladeado no pasa la BTV no pero firme en sus convicciones le escribí una letra mi vieja me llevaba allá en Gile se levantaba a las 6 de la mañana o antes iba a agarrar la yegua a la porota en medio del campo con unos fríos tremendos traía la yegua armaba el sulqui y ahí me llevaba a estudiar a la escuela a la escuela y en esas épocas de unas heladas tremendas con una lona me acuerdo una frazada se tapaba la rodilla y yo iba currucado muertos frío y al lado y así nos fuimos criando mi hermano mayor Rubén yo así que vieja te quiero mucho un beso grande sé que estás mirando ahí con Rubén le escribí a mi madre esta letra que se llama a mi madre dice así para todas las madres que están escuchando y para todas las madres del mundo para poderles decir lo que siente el corazón bendigo la inspiración que me permite escribir el verso empieza a salir como fluye un manantial busca cause natural que le va dando la calma debe haber dentro del alma una vertiente especial en desventaja me siento ante tan grande modelo que le pido ayuda al cielo para remediar el momento les juro no es un invento queda corta la razón mi verso tiene intención jamás tendrá su hermosura es muy grande su figura para encerrarla en mi canción la madre es el oído palijo que quiere hablar ella puede aconsejar por los años que ha vivido pero aquel que la ha perdido ya no encontrará consuelo tendrá que sufrir el duelo no hay cura parece herida y aquel que la tiene con vida que le dé gracias al cielo ella sabe lo que quiero conoce de mis antojos sabe leer en mis ojos cuando estoy triste oh cabrero amor puro lo verdadero su estampa su estampa siempre refleja con amor la llamo vieja y una verdad se aparece que en su panza nueve meses me llevó sin una queja prolongación de la vida que irremediable avejenta acreedora de una cuenta que jamás tendrá medida imposible que se mida lo que por un hijo ha hecho tomé el fruto de sus pechos como primer alimento donde aprendí el sentimiento de ser cristiano derecho es la loca de las flores las plantas y las macetas y en su jardín bien discreta las hay de varios colores con sus amigas mejores cuando una va de visita le lleva alguna plantita a la otra que le está faltando y se andan intercambiando igual que a las figuritas siempre de vestido largo pero arriba un delantal está peleada con la sal y amiga del mate amargo los achaques sin embargo no le doblaron la cresta ya de grande duerme siesta porque el cuerpo no le da se jubiló por la edad y tempranito se acuesta cuando no lava cocina limpia si no está planchando o alguna ropa arreglando para salir o desfagina es mandraque con la harina y algunos huevos que bate seguro que para el mate ya le rima un bizcochuelo hasta flor o los buñuelos que los hace un disparate le gustan por ser bichera gallinas perros jilgueros y ha criado a varios terneros en el campo a mamadera sencilla gran compañera y muy de ayudar pudiendo y muy golosa comiendo si se prende a las faturas después la descompostura me la hacen salir corriendo se le ha puesto blanco el pelo y las varices marcadas y en sus manos arrugadas ternuras de las dos sagrada como jesús y justo al lado de una cruz le he descubierto a mi madre una foto de sus padres en su mesita ser madre ser madre ser madre es una misión que a la vida simboliza y si un hijo lo precisa le dona hasta el corazón da la luz que bendición por santa por santa lleva una aureola la que al amor enarbola para criar a sus pichones mujeres habrá montones pero madre hay una sola hola mil doscientas una persona mirando esto la verdad que es impensado para mí gracias a la gente de Coneza que me ha permitido divertirme tanto la verdad que lo disfruté lo estoy disfrutando mucho a mi madre una milonga que me pertenece si tienen a su madre viva denle un fuerte beso y díganle te quiero mamá te quiero papá porque mañana se levantan y ya no los tienen más y hay que ser agradecidos en la vida aprovechen si los tienen vivos porque mañana se levantan y no los tienen más y van a sentir un vacío muy grande y si ya la vida se los ha arrebatado los llevará para siempre seguramente en un rinconcito grande del corazón claro que sí los quiero mucho bueno ¿qué hora es? hace más de una hora que estamos acá vamos a tener que hablar con el contador de la muni de Coneza lo que hay que hacer para ganar 10 mil dólares ¿ha visto usted? gracias a toda la gente por por esto la verdad bueno ya nos vamos a entrar a ir hay una letra que me ha dado muchas satisfacciones 1172 personas recién había 1200 y pico 1171 hay una letra que me ha dado muchas satisfacciones y que se llama 2 de abril este tengo que interpretar siempre esa letra porque en muchos lugares es como por ahí un himno uno escribe canciones y las canciones vuelan y tienen vida propia este ya uno deja de no de tener relación pero hacen su camino ¿no? y los otros días un chiquito en una escuela en Córdoba ahí lo recitó en un acto y abajo tenía más de un millón de visitas y yo digo qué bárbaro aquel 8 de mayo del año 96 cuando yo escribí esa letra allá en la ciudad de Cañuelas este jamás me hubiera imaginado esto yo no soy veterano de Malvinas son así en el 69 pero si soy un combatiente contra el olvido como debemos ser todos combatientes contra el olvido este así que bueno amigos con esto me despido este gracias a Sara a Florencia a don Héctor Olivera intendente con esa a toda la gente que permitió esto la verdad que esto estoy escribiendo ahí un segundo libro de anécdotas y cosas que me han pasado en la vida las historias de las canciones y demás y voy a incluir esto porque marca un quiebre en mi vida esto es un hecho impensado la verdad últimamente estoy lleno de hechos impensados el cáncer la consagración de Cosquín que al mes vino el virus este esto así que bueno tendremos que acostumbrarnos a estas cosas este pero siempre con la mente en positivo actitud positiva y ser buena gente ayudar en lo que uno puede ayudar y estar a disposición de todos este y y sembrar esperanza en las canciones comprometido con el hoy claro esta letra se llama 2 de abril y lo escribí como un homenaje para todos los veteranos de Malvinas todos todos los veteranos que fueron a dar su vida por nuestra patria con esto me despido capaz después que hacemos alguna otra más la verdad que me he sentido muy a gusto es una cosa rara esto de estar hablando solo acá sabiendo que hay 1200 personas del otro lado que están mirando pero bueno habrá que acostumbrarse y creo que se nota que estoy contento este sí porque si lo estoy uno tiene que mostrarse tal cual es como el audio del video ese que hicimos ayer que no sabíamos que estaba venía de afuera con la gorra puesta entré dentro de las casas y me saqué la gorra me quedaron todos los pelos parecía el nido de leñatero y empecé a filmar y no sabía que estaba filmando y por ahí veo sí hacia 20 segundos que estaba filmando déjelo le dio la directora de cultura déjelo pasan esas cosas y no hay que esto no es el programa de Mirka Legrano así que déjelo y ahí quedó me despido con 2 de abril y después capaz que hacemos otra después de un domingo bravo después de un domingo bravo que se voló con el viento llegó lunes a la escuela cansado y con mucho sueño cómo se pasan los días que ya casi ni lo siento se defleca la semana otra más sin más remiendo suena el timbre y más de 4 le corre carrera al tiempo porque aquel que llega tarde es media falta de arresto y será una falta entera pa'l que se quedó durmiendo el estudio necesario hasta pa' ser barrendero y hay que cuerpearle de entrada que si no que si no se pone feo por manfila y la bandera se confunde con el cielo y le quenta por ser criolla el alumnado completa un canto de patriotismo acunado dentro del pecho después saludo a los profesores y derechito pa' dentro al saltono el profesor y a la vez se pone serio hoy el lunes 3 de abril tenían un deber lo han hecho a ver Marcelo Gutiérrez pasaca al frente y leelo se pone de pie el muchacho y empieza a leer con miedo el 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio y se mancha el almanaque porque es un día muy nuestro con la sangre de esos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro le pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito viva la patria y grito viva la patria como un homenaje a ellos el profesor felicita se sienta el chico contento y uno a uno de la clase su homenaje va leyendo y el profesor evalúa como midiendo el talento haber gustado Maciel mostrano que es lo que has hecho me da callao el muchacho hijo de padres tamperos y responde a la insistencia yo no hice nada maestro hay un silencio de tumba pero Maciel que me ha hecho sin eso los deberes una falta de respeto yo soy nuevo en esta escuela y voy a cuidar mi puesto y a nadie voy a permitir que me ande tomando el pelo se larga a llorar Maciel con la cara entre los dedos cae un hulo en la libreta que le duele hasta el maestro y al verlo llorar se acerca para ofrecerle consuelo porque no hiciste el deber contesta contesta séme sincero y le responde el muchacho entre sollozo y lamento allá en la isla señor allá en la isla señor yo tengo un hermano muerto se fue a defender y todavía lo espero el profesor sorprendido lo miraba boquiabierto y solo atinó a decir por qué no me lo dijeron caminó hasta donde el niño le dio un abrazo y un beso se volvió para el escritorio borró el uno que había puesto y al retirarse se oía por qué no me lo dijeron la bandera media hasta eternamente de duelo busca alguna explicación por sus hijos que no han vuelto yo sé bien de que no es justo que uno le roben el suelo pero no es justo tampoco hacerse matar por ello nunca olvidemos que el fin no justifica los medios vaya estos versos sencillos para los chicos que murieron inocentes criaturas como el maciel de mi pueblo el 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio y se mancha el almanaque porque es un día muy nuestro con la sangre de esos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro le pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito viva la patria como un homenaje a ellos mil doscientas seis personas que tal que lindo ahí les dejaba dos de abril otra canción todo lo que he hecho es todo mío mil doscientas once aprovecho la oportunidad para saludar a los médicos los enfermeros los camilleros las enfermeras la gente de bomberos voluntarios la policía el ejército todos los que están en primera fila peleando hoy contra este flagelo que está atacando la humanidad mil doscientas cuarenta personas mirando que lindo gracias por esto amigos de corazón muchísimas gracias feliz día de la patria y bueno me voy a despedir ahora sí con una canción que escribí hace muchos años y que encierra un poco este mi obra y se llama industria argentina con esto me voy a despedir gracias a todos de corazón a todos los mensajes a la gente que llama veo todo ahí pero no no lo puedo leer yo bueno acá me están pasando papelito quiere tal tema quiere tal otro tendríamos que hacer otra Sara estamos más vaqueanos ahora y qué lindo que otras municipalidades tomen el ejemplo la Argentina es grande y si si todos serían sensibles esto se puede llegar a hacer para una municipalidad no cuesta mucho y para nosotros es trabajo y es un regalo para la gente a todos los pueblos que están pasando un momento complicado tengo entendido que en Dolores están pasando este momento complicado ojalá todos los los pueblos solucionen el problema y la gente tome conciencia y y podamos salir adelante este tengo muchos amigos ahí en Dolores con esa bueno un abrazo grande para todos espero poder ir en breve para allá me voy a despedir con esta letra que me ha dado tantas satisfacciones y que se llama industria argentina un abrazo grande seamos felices disfrutemos la vida pero bueno cuidémonos quedémonos en casa salgamos para lo esencial si podemos trabajar trabajemos este y si no este ir a comprar los vibres los vicios y volvamos para las casas tomemos los recaudos necesarios los quiero mucho la verdad que hoy me han inyectado este un tiempo largo de vida necesitaba volver a actuar hace cuatro meses que no que no pisaba un escenario si bien esto es algo preparado acá mira el cual se me está medio como apagando el fuego ahí está vamos a reymale al fueguito dos o tres astillas más mientras no escampe la lluvia para que me voy a incomodar se espera nieve para mañana acá los antiguos y uno de los miedos que yo tenía que le comentaba a Sara que acá en esta zona del país el internet no es muy confiable he hecho un par de transmisiones y tuve este solo problema con una que no la pude hacer porque se cortó internet a esta hora hasta el otro día este no tuvimos internet pero hoy la verdad está saliendo bien re bien me dice estoy muy feliz la verdad amigos este me despido con esta letra que me ha dado tantas satisfacciones y que se llama industria argentina revivió gracias por esto de corazón hijo hijo hoy te vi tomando mate en la mesa el comedor macaneando con tu abuelo hablando de que se yo me fui arrimando despacio para no enfriar el calor me senté sin decir nada escuchándolo a los dos y en un momento la charla apuntó para discusión hasta que vos te callaste y el viejo se apaciguó sé que tu abuelo es porfiado no lo sabré si me crió pero cada uno es así como lo ha hecho Dios él no comprende estos tiempos comprende los que vivió sentate siempre a escucharlo prestale mucha atención que tiene muchísimas cosas guardadas en su interior ay te agradezco tu silencio cuando el viejo se enojó comprendí que estás creciendo y ahí me sentí mejor sé lo que quiso decirte tu abuelo cuando te habló sos argentino muchacho argentino sí señor la patria nos necesitas a mi padre a mí y a vos somos industria argentina no hay lugar a discusión tu abuelo que hacía el tambo allá en el campo luchó le dio su sangre a la tierra con su vida la abonó seguro que tuvo errores seguro que tuvo errores y también los tengo yo pero llegaba el momento pero llegaba el momento como macho se jugó tu abuelo con los recuerdos de los días que vivió pero encuentro la esperanza en los chicos como vos y han de luchar con esfuerzo los de tu generación el porvenir los espera para cumplir una misión sos el hombre del futuro sangre joven que heredó esta patria y debe honrarla por tu abuelo y por vos somos industria argentina no hay lugar a discusión transforma a su paso el tiempo lo de ayer en lo que es hoy pero el mañana depende de los chicos como vos y hace fuerza la cadena por la unión del eslabón y es pecado si se cortan los de tu generación a las plantas sin raíces a las plantas sin raíces las voltea un ventarrón yo no pretendo que toques la guitarra como yo yo no pretendo que toques la guitarra como yo ni que sientas como siento las cosas que siento yo porque eso sería obligarte y no es esa mi intención pero hay cosas que tenemos que son comunes los dos la patria empieza por casa la patria empieza por casa más bien en el corazón y le debemos un futuro si es lo que uno heredó la madre que lo ha parido la bandera con el sol y es un deber el cuidar eso que tanto costó por eso nos necesita la patria que nos parió que si mi patria es mi padre también mi patria sos vos somos industria argentina no hay lugar a discusión aprendan nuestras canciones que son nuestro gran tesoro si son los hilos de oro que bordan las tradiciones tengan algunas nociones de doma de esquila de hierra descubran lo que se encierra en los trabajos camperos no parezcan extranjeros estando en su propia tierra ¡viva la patria! un abrazo grande para todos seamos felices disfrutemos la vida los quiero mucho gracias amigos de Conesa partido del Tordillo esto es digno de imitar por los otros intendentes y las otras direcciones de cultura muchísimas pero muchísimas gracias un abrazo grande mil ciento cincuenta personas mirando los quiero mucho gracias por esto corto sí